Es por una voz La niña de mis ojos La que va a ir Contar con el robo Si no quiero Me hagas llorar Me haces soplir Que te lo pago de mí Porque me hizo sentir Que la nena latiría Antes de gozar Ya que alguien por el amigo Te lo sirvió Que te lo pago de mí Porque me hagas llorar Me hagas llorar Que te lo pago de mí Porque me hagas llorar La niña de mis ojos Te lo pago de mí Te lo pago de mí Te lo pago de mí La niña de mis ojos Te lo pago de mí Contar con el robo Si no quiero Me hagas llorar Te lo pago de mí Te lo pago de mí Porque me hizo sentir Que le pago de mí Te lo 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 pago de mi Dos mil pedazos de sol, una niña de mis ojos, la que vaya a llegar, contáctame un rojo. Si me entiendo de verdad, que me deseo llorar, que me haces sentirme un plato de amor, que me hiciste sentir que la niña la tenía, que sabía que el poder de mi corazón, que me haces sentirme un plato de amor. ¡Gracias!